Programa especial, Corazón de mi Patria No habrá fuerza imperialista, por más grande que sea, y hoy lo hemos demostrado que pueda con el pueblo de Simón Bolívar Venezuela más nunca volverá al neoliberalismo Venezuela seguirá transitando hacia el socialismo democrático y bolivariano del siglo XXI ¡Vamos! Bueno, tenemos ya una semana de campaña, de campaña interna del Partido Socialista Unido de Venezuela ¿Cómo ha avanzado? ¿Cuál ha sido el diagnóstico en estas visitas casa por casa? ¿Y qué se espera hoy en las visitas en la Gran Misión Vivienda Venezuela? Así es, estamos ya finalizando la segunda semana de esta campaña inédita en la historia política, en la historia electoral de Venezuela El Partido Socialista Unido de Venezuela, modestia aparte, hace camino al andar, hace historia también Nunca antes un partido político en la historia de Venezuela se había atrevido a llevar la democracia a tal nivel de participación A tal nivel de ejercicio permanente de la democracia como el Partido Socialista Unido de Venezuela Incluso con la propuesta que hiciera el presidente Nicolás Maduro al Congreso del Partido A todos los delegados, a todos los miembros de SLP superamos todas las experiencias democráticas que hubiéramos realizado antes Es algo al que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene acostumbrado al pueblo de Venezuela a consultarlo A consultar a sus bases, a sus unidades de batalla Bolívar-Chávez, a sus círculos de lucha popular Somos el único partido que elige a sus delegados al Congreso por el voto directo de sus militantes Hemos escogido en anteriores oportunidades candidatos a alcaldía, candidatos a gobernación, candidatos a diputados, a concejales Pero en esta oportunidad hay dos elementos novedosos y sumamente importantes para la evolución política de Venezuela En primer lugar, el hecho de que no hubo una postulación ni por las direcciones regionales, ni por la dirección nacional Y ni siquiera fue una postulación personal, sino que las unidades de batalla Bolívar-Chávez se reunieron en asamblea Más de un millón de personas, vale decir, el doble de los que votaron a las llamadas falsarias del 17 de mayo de la derecha venezolana Se reunieron y postularon 50.000 veces, es decir, 50.000 postulaciones de 10.000 hermanas y hermanos Y de esos 10.000, los más postulados, 1.162 resultaron nuestros candidatos y candidatas para la elección por la base del próximo domingo 28 de junio Ese es el primer elemento novedoso, que son las UVC quienes postularon a nuestras candidatas y a nuestros candidatos Y el segundo elemento fundamental es que por primera vez en la historia de Venezuela se establece el requisito De que la mitad de las candidatas debían ser mujeres, es decir, 581 de estas candidatas que están en todos los 87 circuitos Y la mitad, 581, debían ser hombres, es un elemento fundamental también El otro elemento que ha llenado de un elemento de mucha frescura y que ha caracterizado una campaña que por lo general Tiene unas connotaciones a veces un poco áridas, discusiones un poco fuertes, la instalación de la diatriba Es que en esta oportunidad nada de eso ha ocurrido y yo creo que un elemento que lo explique es que la mitad de los candidatos Tienen menos de 30 años de edad La oportunidad, se ha convertido en una verdadera escuela esta campaña Porque bueno, muchachos de 24 a 25 años con un discurso político ya formado Con una referencia en su localidad porque la UVC los postuló a estos jóvenes de 30 años Y ahí los vemos pues con sus afiches, con sus visitas casa por casa Con la instalación de un discurso de defensa de la paz, de defensa de la patria venezolana Estamos muy muy contentos con la forma como se ha venido desarrollando esta campaña A la fecha, ya mañana domingo, estaríamos llegando al millón de hogares visitados en los casa por casa En la primera semana llegamos a los 450 mil hogares visitados Si tú multiplicas más o menos 3 a 4 votantes por cada hogar que tiene Venezuela Estamos en el orden de más de 3 millones de personas ya contactadas directamente por las candidatas y los candidatos de la patria Esa primera semana fue una semana de visitas casa por casa en todas las regiones del país Y en esta oportunidad, esta semana, el presidente solicitó que se hicieran estas casas por casa Pero en los urbanismos de la gran misión vivienda de Venezuela En esos 700 mil apartamentos que la revolución venezolana ha construido para el bienestar del pueblo de Venezuela Y ha sido además un ejercicio ya de su trabajo como diputados o como diputadas Porque están yendo a casa por casa, pero también están enterándose del estado del poder popular allí en los edificios Cuáles son las dificultades que se han encontrado, cuáles son los problemas Ellos después les rendirán un informe al presidente Nicolás Maduro Es decir, el ejercicio del trabajo del diputado de acompañamiento al gobierno del presidente Nicolás Maduro Y todavía estamos en medio de un tuitazo Estamos primero a nivel nacional, primero en Venezuela La etiqueta que estamos posicionando es casa por casa por la paz Numeral, casa por casa por la paz En este momento estamos primeros a nivel nacional, primeros en todas las grandes ciudades de Venezuela Pero sigan, sigan tuiteando Y una orden que le queremos dar desde aquí a las candidatas y a los candidatos Es que tuiteen ellos, porque el presidente Nicolás Maduro está muy pendiente Estaremos muy pendientes para ir posicionando en el Twitter las cuentas de nuestras candidatas y nuestros candidatos Para que sea una escuela a plenitud este proceso de elecciones por la base No solamente vamos a acoger a los candidatos, sino que se ha convertido en una verdadera formación Y tu ves, en todos los actos que se han hecho, en las tomas de plazas Mañana nos vamos a las plazas Bolívar de los 335 municipios de aquí Para decir a ese tenebroso ser de la política española El señor Felipe González Numeral, Felipe fuera de aquí Y numeral, Venezuela se respeta Tú ves que en esas plazas, en esos parques Se ha notado la evolución en el discurso En el planteamiento, en el contacto con el pueblo de los 1.162 candidatos y candidatas Mariales, estaba hablando Jorge Rodríguez de esta Por ejemplo, numeral, Felipe fuera de aquí Y yo lo decía al principio, ¿no? Son etiquetas y son cosas que nos hacen recordar a Chávez cuando creó su cuenta Twitter Y todo el impacto que tuvo en esa red Y voy entonces ahora con la gente más joven, si la gente me permite, del panel de hoy Para hablar de eso, ¿no? Primero, diferenciar muy bien cómo se usa la juventud por parte de la derecha Y cómo ustedes en el PSU han permitido Yo tengo muchos amigos muy jóvenes, muchos más jóvenes que yo Que hoy están casa por casa en los organismos de la Gran Misione de Vivienda Venezuela Además, inyectan varias cosas, ¿no? No, creo yo Inyectan juventud, inyectan un nivel de participación distinto Inyectan algo de irreverencia al discurso Algo de eso de revolución dentro de la revolución No sé, me imagino, Víctor, que vas a permitir que hable 18 más primero ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se evalúa eso? Porque es un gran reto para un partido como el de ustedes Aceptar esa inyección de juventud dentro de la fila del partido Sí, efectivamente Uno de los saldos cualitativos que tiene este proceso democrático Es la generación de una cantera de cuadros jóvenes Para garantizar la generación de relevo de la revolución bolivariana Que efectivamente, pues nosotros hemos posicionado la visión programática Los cinco objetivos históricos Y siempre el comandante Chávez nos hablaba de pensar el proyecto en décadas 2021, 2030 La visión programática es una visión que tiene en cuenta los cambios generacionales Y la transformación, digamos, del metabolismo de la sociedad Cambiar la cultura inoculada de la lógica esta que estamos combatiendo De que el humano no es el centro, que lo que importa es el capital Y empezar a llenar de contenido la vida, ¿no? Y sobre todo la juventud revolucionaria Tiene una gran potencialidad, una gran potencia Para convertir en poder de hacer en capacidad de transformación Entonces, ese es el primer elemento fundamental Una generación de relevo que se está poniendo al frente Que está asumiendo los grandes desafíos y los grandes compromisos Y creo que hay otro componente muy importante El presidente Nicolás Maduro en estos días Ha venido hablando de la batalla contra la desideologización La despolitización, la superficialidad Con la que se quiere tratar a la juventud Además de, bueno, las prácticas de exclusión real y contundentes de la derecha Nosotros estamos poniéndole aquí a los jóvenes en sus manos Una visión del mundo Unas batallas que librar por la supervivencia de la especie humana Y hoy, por ejemplo, estamos convocando a todo el mundo a luchar por la paz Nosotros tenemos que alzar nuestra voz Y lo estamos haciendo desde el partido Los más jóvenes hoy venimos de la caminata Y de los próceres por la paz y la vida Y veíamos a los jóvenes deportistas Porque hay que acompañar la denuncia Que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro En estos días sobre la estrategia De ocupación del territorio de grupos criminales Que intentan con el psicoterror Y con la cultura del miedo Desmovilizar a toda esta fuerza Que va avanzando Lamentable crimen de guerra El asesinato de nuestro hermano Robert Serra Joven patriota Y eso es un mensaje que se le quiere dar a la juventud Bueno, si te metes en política Te puede pasar estas cosas De que al contrario La juventud ha salido con alegría Con entusiasmo Con mucha esperanza A participar de la transformación de la patria Y bueno, nosotros de verdad Estamos muy satisfechos Y muy orgullosos De ver como esa generación de relevo Que yo diría que además Ahí hay un chavismo puro Porque fueron jóvenes Que desde muy pequeñitos Desde el laberinto Tenían 14, 15 años ¿No? Cuando conocimos a Chavos Fue su ícono Como una suerte de referencia Desde niños Y entonces ahí hay una potencialidad Y una cualidad maravillosa Para cultivar esa visión Del hombre y de la mujer nueva Hacía referencia a Jorge Rodríguez Hace pocos minutos Sobre el más de millón de hogares visitados En todo el país Quisiéramos conocer Antes de que ese informe Llegue al presidente de la república Si hay algún avance Sobre el diagnóstico Que han hecho por regiones Cuáles son las necesidades Cuáles son las prioridades Que están tomando en cuenta Los precandidatos y precandidatas A candidatos de diputados En estas venideras elecciones Tomando en cuenta Además la coyuntura Que actualmente vive nuestro país Tenemos un sabotaje económico No es mentira Hay suficientes argumentos Que sustentan Que podemos hablar De un sabotaje económico Y también de un sabotaje político La presencia de grupos paramilitares En nuestro país Víctor Clark Joven Vocero De nuestra generación ¿Qué tiene que decir Algo? Gracias María Alejandra Sí mira Y eso te refleja Digamos un elemento central De lo que hacía referencia También hace rato En la intervención Jorge Es la cualidad De nuestra campaña Nuestra campaña No se fabrica En laboratorios De guerra mediática De centros de producción De guerra sucia No Nuestra campaña Es el resultado Del trabajo diario Contante De una relación De trabajo De entrega Que cada uno De nuestros candidatos Y candidatas Está desplegado Por todo el país Cuando nosotros Dijimos el 26 Que arrancaba La campaña Interna Del corazón De la patria Que arrancamos Con las 87 caravanas Recuerdan Que desde aquí mismo Nosotros cubrimos Todo ese despliegue Después inmediatamente Fuimos al casa por casa Y el fin de semana Nos concentramos En los 200 corredores De barrio nuevo Barrio tricolor Bueno, ahí hay una realidad Y hay un contraste Claro De cómo una revolución Va Bueno, a la profundidad De nuestro pueblo De nuestra realidad De nuestra cotidianidad Y bueno Y como proyecto Que busca La felicidad social De nuestro pueblo Bueno, ahí hay una misión Que en este caso Tuvo un acompañamiento De todos nuestros candidatos Por igual Y un diagnóstico Como tú lo dices Pero sobre el trabajo Sobre lo concreto De igual manera La continuidad De que esta semana Casa por casa Sigan nuestros candidatos Y candidatos Ahora a los nuevos urbanismos Nos sigue diciendo Bueno, cuál es el trabajo Por hacer Por supuesto que cada región Cada estado en lo particular Cada circuito Y cada comunidad Tiene situaciones Condiciones En lo particular Muy distintas Unas en unos casos Bueno, con una inversión Y con un trabajo Que la revolución bolivariana Durante 16 años Ha determinado Pero que hay Obviamente dificultades Aún por superar Pero es ese el trabajo El que nos permite Determinar Y decirle al presidente Y decirle al partido Y decirle a nuestro gobierno Cuáles son las medidas Cuáles son las políticas Cuáles son las acciones Que se tienen que seguir tomando En nuestra acción de gobierno Pero eso no nos permite Un trabajo cuerpo a cuerpo No es la improvisación No es el trabajo Este ficticio Que desde la derecha Bueno, se recurre Permanentemente Que sobre la acción política Que lamentablemente Vemos por un sector Que lejos de construir Se dedica a destruir A descalificar A mentir A manipular No, nosotros Nuestra propuesta Nuestro proyecto La revolución bolivariana El socialismo bolivariano Que el comandante Hugo Chávez Nos planteó Al pueblo venezolano Lo construimos Desde la organización Del poder popular Lo construimos Desde la acción de gobierno Que prioriza al ser humano Y desde ahí Es la campaña Que está fundamentada Por eso es la cualidad Que de nuestra campaña Más allá más Del nombre y apellido Que resulten De los compañeros Y compañeras Que queden electos Por nuestro pueblo Por nuestras bases El 28 de junio Lo importante es Que ahí es la ratificación De un proyecto Que le ha permitido Al pueblo Su plena independencia Su plena soberanía Y un camino Que lo hemos construido Durante todo estos años Con una alta participación Y protagonismo De nuestro pueblo Esa es la diferencia sustantiva Los resultados De ese trabajo Determinarán en cada área En materia de seguridad En materia de orden económico En materia de orden de servicios Qué atribuciones A qué competencia Le toca a nivel municipal Qué consideraciones Son de orden O de concurrencia Entre las gobernaciones Y nuestra alcaldía Y la acción del gobierno Del presidente Nicolás Maduro Y su equipo de trabajo Pero bueno Es la relación orgánica De un partido De la revolución Y un gobierno Que escucha Y que asume Bueno Lo que desde ahí Se levanta Que es al final La vocería diaria De nuestros consejos comunales De nuestro poder popular De nuestra militancia Que está ahí desplegada Y que por eso Nosotros la ratificamos El día de hoy Casa por casa Por la paz Mire, tú estás hablando de eso Y ya tenemos de hecho Una muestra de todo esto ¿No? Decían, bueno Se desplegaron hace un mes Estaban en esta misma mesa Cuando se marcaron En ese momento Yo me escapé Ese sábado Y estaban viendo Ese despliegue Y hoy La segunda fase Que ha sido muy atacada ¿No? Eso lo podemos analizar Después de este pase Si les parece Dijeron en un momento De la oposición Bueno, es que hay no sé cuántos centros En la misión vivienda Porque es que todos los chavistas Como si fuera verdad Que solamente los chavistas Viven en la misión vivienda Cosa que nosotros sabemos Que no es así Porque no es la política Del gobierno Ni del Estado Estamos hablando de todo esto Víctor, Jorge, Isis Y ya tenemos algunos Pases listos Todavía no En Bolívar Están esperando Para mostrarnos Cómo es este despliegue Pero quisiera Como Te leo mucho Sobre todo por Twitter Jorge Como Como psiquiatra Como especialista ¿No? Y cuando uno lee Los ataques de la derecha Y todo lo que ustedes plantean Hay cosas Que son como muy de loco Como decir esto Bueno, claro Van a la misión vivienda Porque es que la gente Está obligada Casi que los van a fusilar Y los van a expulsar Si no votan por el chavismo ¿Qué lectura Se le puede dar A ese tipo de conducta Cuando además uno ve Una oposición Que no ha hecho nada De campaña Porque a estas alturas No han hecho nada Yo, para hacer un resumen Muy corto Me atrevería a decir Que no ha habido Absolutamente ningún cambio En la concepción Que se tiene de la vida Que se tiene de la política Que se tiene De las relaciones humanas De las relaciones sociales Entre esos políticos De la derecha venezolana Que acabaron con este país Lo destrozaron Acabaron con nuestras fronteras Acabaron con nuestra historia Acabaron con el legado De nuestros libertadores Acabaron con la moral Con la ética De la república La destrozaron Acabaron con vidas De miles de jóvenes Que por el hecho De pensar diferente a ellos Fueron sometidos A atroces torturas A desapariciones A asesinatos políticos Y si tú revisas La inmensa prepotencia La compulsión A la violencia Que tienen estos Digamos así Estos herederos Estos hijos De esos políticos De la cuarta república No existe Ningún propósito De enmienda Es la misma La misma forma Prepotente Grosera Excluyente De ver la política Cuando ellos dicen Que hay centros de votación En los urbanismos De la gran misión Vivienda Venezuela Eso ocurre Porque en el pasado En la cuarta república Principalmente Los pobres no podían votar Los pobres no tenían Derecho al voto Tenían derecho al voto Los muertos Los muertos si votaban Por ADE o por COPEI Porque ellos agarraban Y los años Que había elección Resulta que retardaban El registro De los fallecidos Ese año Y el año anterior En Venezuela Y al retardar El registro No quedaba registrado Como fallecido Y se iban Con decenas de cédulas Centro de votación Por centro de votación Para meter miles Y miles de votos Por Acción Democrática Y por COPEI Una de las cosas Más asombrosas Que me ocurrió a mí Cuando llegué Al Consejo Nacional Electoral Fue encontrar Unas especies De cables de computación Donde estaba conectado El CEN de Acción Democrática Y la Casa Nacional De COPEI Con el registro Electoral venezolano Y ellos podían Manipularlo A su antojo Entonces los pobres No podían votar Porque no tenían Derecho al voto Porque no tenían Cédula de identidad Porque antes Por encima de la cota mil Es decir Tú sabes que los sectores Populares en Caracas Sobre todo Viven en los terrenos Más elevados Que fueron arrojados A vivir en los peores Terrenos por el capitalismo Salvaje En el pasado Por encima de la cota mil No había ni un solo Centro de votación Claro El advenimiento De Chávez Y la revolución bolivariana Generó una democratización En la cantidad En la calidad En la forma En el fondo De la democracia Venezolana Es decir Un elector Un voto Un elector vale Lo que vale Su voto Claro Ellos no No estarían de acuerdo Porque definitivamente De forma consuetudinaria El pueblo de Venezuela Les ha venido Dando la espalda Por otra parte Yo diría Que la única enfermedad Que tiene la democracia Venezolana La única Es la oposición Venezolana Porque no son No tienen un comportamiento Verdaderamente democrático Ellos jamás Han reconocido Sin problema Aquellas elecciones Que pierden Pero las elecciones Que ganan Las reconocen de inmediato ¿Por qué no salió El señor Capriles A decir Las elecciones En Miranda Fueron Fueron Irritas O hubo un fraude En Miranda Hubiera sido un gran favor Para el pueblo de Miranda Porque haya sido El peor gobernador Que haya conocido La historia Del estado de Miranda Desde la colonia Hasta este momento ¿Por qué razón No denunciaron Las elecciones Que han ganado En alcaldía O los diputados Que tienen Pero cuando Las elecciones Han ganado el chavismo Que ha ganado 19 de 20 elecciones Entonces se llaman A la violencia Llaman A la agresión Contra venezolanos Así que Lamentablemente Hay que decirlo El único problema Con el que cuenta La democracia venezolana Que es una democracia viva Que es una democracia Participativa Que tiene altos índices De participación Ya quisieran Muchos países de Europa Tener la participación En las elecciones En sus elecciones presidenciales Que tenemos nosotros En elecciones locales Y en elecciones Incluso internas Como esta Del Partido Socialista Apuesto Estoy seguro Que en nuestra elección Del 28 de junio Va a participar Mucha más gente En porcentaje Que la que participa En elecciones presidenciales En algunos países de Europa El problema es ellos Que tienen esa tendencia A la agresión Y a la violencia Mire, tenemos ahora Un pase listo En apura Yo a Víctor Clar A Víctor Clar le gusta Dar los pases Acá desde el estudio Cuatro de ventas Con la delante Coleg Permíteme Hablando de despliegue Hablando de casa por casa Y del ejemplo De cómo en verdad Se hace una campaña interna Cómo se construye La democracia participativa Y protagónica Hoy Venezuela Tiene mucho que mostrar Vamos a Apure Allá está nuestro jefe Político del Estado Por el partido Gobernador Ramón Carrizales Adelante Ramón Adelante Gobernador Adelante Apure Bien Muy buenos días Víctor Y todos los que se encuentran En el estudio Nos encontramos En Santa Inés Un desarrollo Ejecutado Por la revolución Hace un año Nuestro presidente Maduro Lo inauguró Andamos haciendo El casa a casa Con todos nuestros precandidatos Al circuito 3 San Fernando Estos precandidatos Vamos a ir pasando Por aquí Al primero La primera vivienda Que vamos a visitar Los precandidatos Es bueno que sepan Que en la mañana Estuvieron en una asamblea Es decir Están activados Al 100% Todo el tiempo Hoy estamos pues En el casa a casa En estos desarrollos De la gran misión Vivienda Venezuela Este es un extraordinario Desarrollo Construido Tal y como lo Deseaba siempre Nuestro comandante Con todos los elementos Que se necesitan Para el buen vivir Bueno aquí es que Tenemos esta familia Encabezada por Ingrid El ama de casa Con su mamá Sus niños Es un hermoso Apartamento En la técnica Petro Casa Sistema Petro Casa Una empresa Creada por la revolución También Nosotros andamos pues Con todos estos Precandidatos Andamos Este Hablando del plan De la patria Hablando de las misiones Hablando de la revolución Bolivariana De por qué debemos Defender la revolución Bolivariana De lo que podemos perder Si la revolución Bolivariana Es derrotada En algún momento Un momento negado Pues para nosotros Vamos a desplazarnos Hasta la siguiente vivienda Vamos a desplazarnos A la siguiente vivienda Y luego Para que puedan Interactuar Con nuestros Precandidatos Es importante Resaltar Que nuestros Precandidatos Andan Todos juntos En todas las actividades Son un equipo De trabajo Que entiende Que conforman En el comando De campaña Del candidato Ganador De nuestros Candidatos Los tres Candidatos Aquí en Apure Hay una situación Particular Nos dijo Estos días Diosdado Que es el único Estado Donde hay Acuerdos Aquí por supuesto Aquí por supuesto Tienen Tienen Por la lista A la señora Montilla Esposa de alguien De un gobernador Adeco Por muchos años En el Perdón En el circuito En este circuito Aquí cargamos Nosotros El gallo Que le vamos A enfrentar Los candidatos Las caras Nuevas Entonces Ya aquí Tienen definido Puro pasado La señora Montilla Gobernó Aquí muchos Años Con su Esposo El señor Lipa Está por la lista Ha sido Candidato A todo Fue gobernador Del estado Con unos resultados Pues funestos Bien cuestionables Aquí estamos Entrando A una nueva Casa Donde nos está Recibiendo La familia Con A los Precandidatos Aquí están Aquí están Los precandidatos De la patria Si ustedes Pues quieren Interactuar Con ellos Con la familia Estamos en esta En esta vivienda Un hogar Venezolano Un hogar Digno Un hogar Que ha recibido De la gobernación Los beneficios Más importantes Que puede haber Una vivienda Digna Con todos Los servicios Con todo El equipamiento Urbano Adelante Víctor Despliegue El estado PURE Bueno Es lo que recibe El ancla Que dio el pase Gracias Ramón Carrizales Gobernador Del estado APURE Eso es El despliegue Ahorita En el estado APURE El casa Por casa Así lo estamos Haciendo En todos Los urbanismos Nuevos urbanismos De la gran Misión Vivienda Que por cierto Llegamos este año A las 700 mil Viviendas Entregadas por la Gran misión Vivienda Venezuela Así que bueno Ahí están Nuestros candidatos Y candidatas De la patria Desplegado María Alejandra Gracias Víctor Bueno Víctor Necesitamos gente Que nos ayude Con las guardias Los fines de semana Víctor Bienvenido Hace rato Conversábamos Con Jorge Rodríguez Sobre un tema Bastante interesante Y yo Con todo respeto Voy a A tocar un terreno Que es No sé si pudiéramos Comparar Algunas acciones Que ha tenido La ultraderecha Venezolana En los últimos Dos años Las guayas asesinas Esas conversaciones Telefónicas Que se han Que han puesto En evidencias Donde ellos Hablan de matar De volar De explotar Seres humanos Venezolanos Patriotas Sin ningún tipo De De escrúpulos Pudiéramos comparar Esas acciones Con acciones Que han hecho Personalidades Psicopáticas O sociopáticas En la historia De la humanidad Como especialista En materia de salud Ciertamente Hay una Una compulsión Por parte De la dirigencia De la derecha Venezolana A tener Dos tipos De actitudes Por una parte Una actitud De una Tendencia A la violencia Que se acerca mucho Como tú bien dices A una conducta Sociopática Y algunos elementos De psicopatía La irresponsabilidad Con que lo hacen No tener ningún tipo De consideración Por el otro Que son vidas humanas Que son personas Que pierden Que pierden La vida Que es el bien Más preciado De un ser humano Que pierden Seres queridos Los 43 asesinados Con motivo De la violencia Atroz De la oposición Venezolana Entre los meses De febrero Y el mes De julio La incapacidad De De Arrepentirse La incapacidad De asumir Las responsabilidades De asumir Las culpas La repetición Permanente De ese tipo De conducta Ahora Estamos viendo Que ellos Preferirían Que Y perdónenme Que ponga de ejemplo Países hermanos Pero preferirían Que la situación Tan terrible Que vivió Colombia En el pasado Que costó Miles y miles De muertos Por la violencia Que se enseñó Después del asesinato De Jorge Eliezer Gaitán O la situación Que está viviendo Nuestros hermanos De México Que tienen Esa Están ahorita En pleno periodo De elecciones Y ya van Varios candidatos Asesinados Más la violencia De los 43 Hermanos y hermanas Maestros Que fueron desaparecidos Los cientos De miles De muertos Por cierto En el gobierno De uno Del club De estos Expresidentes Desempleados En el gobierno De Felipe Calderón Hay un documental Por ahí En una cadena Televisiva norteamericana Donde es la responsabilidad Directa De este señor Felipe Calderón En los más de 150 mil desaparecidos Y asesinados En la patria Mexicana Pareciera que además No hay una intención De asumir La política Porque hay otro sector Que se maneja Con una profunda hipocresía Que se hacen los locos Que a veces se desmarcan Pero con mucha timidez Y jamás lo hacen De forma De forma Honesta ¿Cómo va a aparecer El señor López El señor Ceballos Diciendo que hay que Sembrar unos bichos Que no eran árboles Precisamente En la semana del árbol Lo que estaban pensando Estaban pensando ellos Colocar o poner ¿Qué era? Eran artefactos explosivos Era otra vez La intención Cuando se develó El golpe de estado Que tenían planeado En el mes de febrero De este año 2015 Pues la intención Era sobrevolar un avión Uno a veces El ser humano Tiene una tendencia A olvidarse De las cosas De las cosas recientes Que ocurren Pero era sobrevolar un avión Y bombardear Miraflores Bombardear la asamblea nacional Bombardear el canal Telesur Bombardear BTV Es decir Hay una lamentable Tendencia A la conducta psicopática Por parte de estos sectores De la derecha Son muy violentos Tienden a ser Muy violentos Tienden a ser Muy prepotentes Para ellos Los chavistas Es como si no existieran Como si no fueran seres humanos Y por eso Nosotros estamos vacunando A Venezuela Para la paz Tomando en cuenta Esa realidad Esas características De la ultraderecha Venezolana Fascista ¿Por qué son importantes Estas elecciones? ¿Por qué es importante La participación Del pueblo bolivariano Del pueblo chavista En estas elecciones primarias Del partido Y después En las posteriores elecciones? Fíjate Porque es precisamente La vacuna para la paz Ha sido el ejercicio pleno De la democracia Venezolana Ellos han intentado Como dice el presidente Maduro Tienen un manual Y llegan a la última página En el manual Y vuelven otra vez A la primera página Un manual De desestabilización De instauración De guerras De distintas modalidades De guerra económica De guerra psicológica De guerra mediática De injerencismo De agresiones brutales En contra de las vidas De revolucionarios Como es el caso De Robert Serra Como es el caso De nuestro hermano Eliezer Otaiza Es decir Un verdadero abanico De opciones De desestabilización Y de opciones De conspiración Que en otros países Ha terminado En que se enseñoree La violencia En que se desborde La violencia Y que terminen Teniendo unas situaciones Realmente terribles Como es el caso De Ucrania Como fue el caso De Libia Como es el caso De la agresión Que está recibiendo Siria En este momento En Venezuela Eso no ha ocurrido Yo creo Que precisamente Por esa vacuna Contra la violencia Que permanentemente Se inocula El pueblo de Venezuela A través del ejercicio De la democracia plena A lo mejor Suena un poco Prepotente decirlo Pero es la verdad La verdadera garantía De la paz En la República de Venezuela Es el gobierno Del presidente Nicolás Maduro Un eventual Un eventual Gobierno De estos sectores De la derecha Tan irresponsable Con esa compulsión A la violencia Quien sabe Que situaciones Horrorosas Generaría En la patria Venezolana La garantía De que Esta democracia Plena Nos permite Que todos Podamos participar Incluidos Los sectores De la oposición Es Nicolás Maduro Es el gobierno Revolucionario Y es el chavismo Lo decía mucho Comandante Chávez Lo decía La única garantía De paz Es la revolución Y de hecho Van a ver Si yo no estoy Me van a extrañar Muchísimo Y vimos lo que pasó Apenas Nicolás Maduro Llega al gobierno Vimos todo lo que Ha sembrado De terror Por este sector De la búsqueda De la derecha ¿Qué vamos a hacer? Un pase Señor coordinador Lo va a hacer Jorge Rodríguez Me dice Bueno no tengo No tengo la habilidad Que tiene Ni la versatilidad Que tiene Víctor Clark Para asumir Distintos roles En su condición De joven político Pero allá voy Con nuestro presidente Nicolás Maduro Que está bien pendiente De esta actividad El casa por casa Intensivo Que hemos desarrollado hoy Y el tuitazo Insistimos en la etiqueta Numeral Casa por casa Por la paz Adelante presidente Nicolás Maduro Moros Bueno les doy un saludo Aquí desde Mi oficina De trabajo Estaba viendo La programación Intensa Que De calle que tenemos Todos los fines De semana Hoy sábado Precisamente Estuve viendo Los ejercicios militares Cariña En todo el país Pueblo Fuerza armada La milicia Desplegada Con conciencia Preparándonos Siempre para la defensa Sin bajar la guardia Ni un segundo También vi Las marchas Por la paz Y la vida La que encabezó Nuestra ministra Almirante En jefa Carmen Teresa Meléndez Aquí en Caracas Con Darío Con Pedro Infante Nuestro ministro De la juventud Y otros compañeros Y bueno Las visitas Casa por casa Que se están dando Yo tenía Visita Casa por casa Ayer tenía También una jornada En Aragua Saben ustedes Tenía una jornada Que tuve que suspender Producto de una Virosis muy fuerte Que me ha pegado El jueves Estuve En la ciudad Socialista Belén En el municipio Plaza Ya en una loma Una montaña Gigantesca Que Viendo hacia acá Ves Petare Y hacia allá Ves Aguarenas Guatire Allí estuve Con la comunidad Activando planes La base De misiones Socialistas Y planes productivos Inaugurando Un Pedeval Ya no me sentía Bien allí Y abusé Un poquito Unas cinco horas De trabajo Y ayer viernes Entonces Suspendí La jornada Pero bueno Sucedió lo que Ustedes vieron Que sucedió Exactamente En la victoria Segunda vez Que pasa En alguna actividad Donde yo voy A participar Hay un sabotaje Eléctrico Ya está Toda la fiscalía Y todos los cuerpos De seguridad Abocados Irá preso Quien venga Que ir preso De este sabotaje Igualmente Hoy tenía Una visita Casa por casa Para incorporarme Personalmente Con los candidatos Y candidatas Para vivir Con ellos Esa Actividad Pero Tuve que Suspenderla Los médicos Me han obligado A quedarme En descanso Descanso Y es lo que Estoy haciendo ahora Aunque Esto no quita Que podamos Tener esta comunicación Bueno De hecho He tenido que Por recomendación médica Suspender El viaje a Roma Estoy suspendiendo El viaje a Roma Tenía que salir A esta hora Más o menos Después de la Casa por casa Me iba a Roma A recibir El premio De la FAO Reconocimiento Internacional De la FAO Y Atender Una agenda En la universidad Allá en Roma Creo que Hay problemas De conexión Vamos a ver Creo que Hay problemas De conexión En la universidad Allá en Roma Como estaba diciendo De hecho Después de la visita Casa por casa Del día de hoy Sábado Salí a Roma A recibir El reconocimiento De la FAO El organismo Internacional De Naciones Unidas Que ha hecho Este año Reconocimiento A varios países Del continente Entre ellos Argentina Brasil Y varios países Del ALBA Entre ellos A Venezuela Por nosotros El esfuerzo Que se ha hecho Durante estos años Para instalar Un sistema Que garantice La seguridad Y soberanía Alimentaria Para nuestro pueblo No sé si me está Escuchando Jorge Si presidente Perfecto y claro Y también Aprovecho la oportunidad Para informarle Que se suma Al equipo Aquí en el estudio El señor Primer vicepresidente Del partido Socialista Unido de Venezuela Diputado Diosdado Cabello Rondón Adelante Presidente Copia usted Perfecto Lo que pasa Es que Estaba viendo La imagen Congelada Pero si me escucha Un saludo a Diosdado Compañero Compañero Víctor ¿Cómo está Compañero presidente? A María Alejandra Aguirre A Jordán Rodríguez Y a Isis Que están allí Entonces estaba diciendo Que hoy Después de Casa Por Casa Salía A Roma A atender Primero El premio De reconocimiento A toda Venezuela Porque es un Reconocimiento A Venezuela De verdad Yo les digo No puedo entender Que tienen en el alma Algunas personas De la ultraderecha Venezolana Cuando se molestan Porque los organismos Internacionales Reconocen Que el pueblo De Venezuela Ha logrado Estándares altos O en la cultura Educación La UNESCO O en la alimentación La FAO O en el ejercicio De derechos Fundamentales Que nunca tuvimos Como el de la vivienda Etcétera Se molestan Uno los ve No los ve Echando espuma Por la boca De rabia Porque Venezuela Es reconocida Nuevamente Por la FAO Iba también A atender Una agenda Intensa Con universidades Allá en Roma Íbamos a tener Un encuentro Con movimientos Sociales Intelectuales Escritores En En la montaña Donde nuestro Libertador Hizo el juramento Del monte Sacro Y iba a atender Una entrevista Personal Con el amigo Francisco El Papa Francisco Le he comunicado Al nuncio apostólico Que Bueno Buscaremos una nueva fecha Me da mucha pena Bueno Por razones De este gripón Que me ha pegado Y una otitis Fuerte Los médicos Me hayan prohibido Montarme en avión Y emprender un viaje De estas características Así que Estoy enviando Al vicepresidente Ejecutivo Jorge Arriaza Que cumpla Buena parte De esta agenda Atienda a los movimientos Sociales Escritores Al tremendo Y grandísimo Movimiento de solidaridad Con la revolución Bolivariana Que hay en Italia En Roma Y que reciba En sus manos A nombre De todo el pueblo De Venezuela De todos los venezolanos Y las venezolanas El reconocimiento De la FAO Que es un compromiso Para continuar Miren Trabajando Duro 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 En la construcción De una poderosa Base económica Que sea sustento De la seguridad Y soberanía alimentaria De nuestra patria Y que no sea Saboteada más nunca Por pelucones Oligarca Y toda esta gente Así que en ese sentido Estoy concentrado Aquí Trabajando Diversas cosas El día de ayer Tranquilo Descansando Pero también trabajando El día de ayer Estuve aprobando Recursos Inversiones En dólares Los dólares De la patria 6.30 Los dólares De la patria Poco decimos esto Porque a veces Nos enganchamos En que no sé Que tú de Y el otro Nos enganchamos Mucho en eso Está bien Combatamos En el campo De las ideas Y de la verdad Pero poco a veces Decimos Que estamos invirtiendo Este año Más de 2.500 millones De dólares En Barrio Nuevo Barrio Tricolor Y yo ayer Aprobé Para que Partan hacia Venezuela Desde la China 300 gigantescos Andamios eléctricos De estas características Los más modernos Que hay Para que vengan A reforzar El plan De Venezuela Tricolor Hacia la clase media Y hacia los urbanismos Etcétera Etcétera De todas las ciudades Del país A veces poco Lo decimos También ayer Aprobé Como saben ustedes El aumento De la tabla De los obreros Y obreras De los trabajadores Y trabajadoras De carácter administrativo Y de los docentes De las universidades Del país Ya están sentados En la mesa De conversaciones Para la convención Colectiva única Y bueno Y ha aprobado El primer paso Bueno Para darle Un empuje especial A una nueva Convención colectiva De los trabajadores Universitarios En todos sus aspectos Obreros Obreras Trabajadores Administrativos Y docentes Así que bueno Estamos En Nuestra campaña Es gobernar Mi campaña Es gobernar Y seguir atendiendo Tantos asuntos Tantos problemas Que están por allí Pendientes Y pendientes Del casa por casa Ya que físicamente No pude ir Por lo menos Disfrutarlo Junto a ustedes Como lo estamos Disfrutando Por las redes Yo estoy en el combate Por las redes Permanentemente Aquí Con nuestra Etiqueta Casa por casa Que permite Adicionar fotos Del casa por casa En todos los rincones Del país Que nos permite Ver videos Yo ayer Tuiteé un video Buenísimo De una cuenta Que descubrí Curucuteando Por aquí En Twitter Descubrí una cuenta Que es Arroba Gente Chavista Y descubrí Un video Que dice Más o menos La historia Nuestra En 5 minutos Y una consigna Bellísima Que dice De victoria En victoria Chavistas Pa' lo que salga Video con el cual Comenzaron Este programa Especial Porque Lo bueno Del movimiento Bolivariano Venezolano Es que Cuando estamos En batalla Surge la diversidad De creación Cultural De todo tipo La poesía La muralística La pintura La música Los cantos Las consignas Los logotipos Y Esta campaña Inédita Que estamos haciendo Casa por casa Urbanismo Por urbanismo Corredor Por corredor Universidad Por universidad Liceo Por liceo Esta campaña Inédita De ir al encuentro Al contacto Directo con el pueblo Para saber la verdad Del pueblo Para orientarlo De verdad Que es una bomba atómica Yo diría De aquí al 28 de junio Estamos tensando Y preparando La fuerza El 28 de junio Hay una prueba tremenda Convocar a nuestro pueblo Elegir sus candidatos Sus candidatos Y del 28 de junio A la fecha A la fecha que coloque El CNE Lo que va a ser Es una campaña Huracanada Que va A sacar Del patrimonio Más hermoso De Nuestra experiencia En campañas Políticas En campañas Electorales Va a sacar La fuerza Más grande Que se haya visto Ustedes verán Ustedes verán Está por allí Una primera prueba Este año Fue la campaña Para defender al país Contra la agresión De Estados Unidos Eso fue como un calentamiento Suavecito allí Once millones de firmas Bueno Ahora pasamos a otra etapa Vamos a prepararnos Para las elecciones Y ahora estamos Mira Preparando fuerza Preparando fuerza Jorge Rodríguez Diosdado Cabello Saben bastante de eso Preparando fuerza Lo que se va a despegar Del 28 de junio En adelante Va a ser Una fuerza Que va a sorprender A propios A extraños A amigos Y a enemigos De aquí Y de afuera Así que bueno Me alegro mucho Poder estar en contacto Con ustedes aquí Por estas vías Tecnológicas De la videoconferencia Quedo a las órdenes De ustedes Muchas gracias Presidente Y ya que usted tiene El gran número De seguidores En Twitter Que tiene Continúe Le deseamos Mejoría pronta De su afección viral Pero El tuitazo Se mantiene Nos mantenemos De primero A nivel nacional La etiqueta Es numeral Casa por casa Por la paz Para continuar En este proceso De siembra De patria Que hemos venido Realizando En esta campaña Inédita Y le vamos a dar La palabra Al señor Diosdado Cabello Gracias Gracias Señor Jorge ¿Cómo está Comendero Presidente? Bueno no En verdad Uno Observa Lo que ha venido Haciendo la derecha En estos días Toda esta campaña Desde hace Como una semana Quizás Estuvieron ellos Pero muy duros Con el tema De la alimentación Los grandes medios De la derecha Venezolana Hasta burlándose De la delegación Venezolana Que fue Europa A exponer Los logros Y los alcances Que ha tenido Las políticas Socialistas Revolucionarias En Venezuela Para bueno Derrotar el hambre Derrotar la pobreza Aquí una campaña Pero despiadada Ahora viene Todo Todo tiene su sentido Cuando ellos Estaban claros Y seguros Del premio Que va a recibir Venezuela Eso es El escenario Para cualquier Frente De la patria Cuando la derecha Venezolana Comienza una campaña Sobre un tema Es porque viene Algún reconocimiento Contra nuestra patria Porque viene Perdón Un reconocimiento Para nuestra patria Cuando ellos Comienzan una campaña Contra Por ejemplo Los derechos humanos Porque saben Porque saben Que aquí Respetamos Los derechos humanos Y se van A darle La vuelta Al mundo En los grandes medios Cuando ellos Bueno Más de Cuando han gobernado Este país Todavía quedan En el dolor Más de 3 mil jóvenes Desaparecidos En la época De la cuarta república Y son los mismos Que ahora Andan en esto Cuando ellos Están pidiendo Fechas de elecciones Es porque no quieren elecciones Porque saben Porque saben Que van a ser derrotados En las elecciones De manera que ya nosotros Estamos preparados Pero nuestro pueblo Que también Ha estado Ha recibido una preparación A lo largo de todos estos años Nuestro querido Comandante Hugo Chávez Se siente Mire Motivado Uno que tiene La suerte De estar en la calle Ellos no Porque ellos son Más de pantalla De periódico De una página De internet Pero nosotros Que tenemos la suerte De andar en la calle Vemos el fervor del pueblo Y no solo el fervor Sino el compromiso De este pueblo Chávez para nosotros Es nuestro ejemplo Diario Nuestro Cada cosa que ocurre Hay una propuesta Del comandante Chávez Que nos alerta No solo como actuar Sino como No solo como recibirlo Sino como actuar Como responder Ante esas agresiones Y una de las más importantes Creo que está Prueba en la calle Es esta campaña Ahora por las elecciones parlamentarias Comandante Chávez dijo Lo pasamos esta semana Meternos hasta el barro Allá donde no quepamos Debemos meternos junto al pueblo A hablarle Y hasta ahora presidente Lo que hemos recibido Los compañeros Salvo Contadas excepciones Que ya tomaremos Las acciones correspondientes De gente que está haciendo Su campaña De manera leal En la calle Hablando con la gente Tocando casa por casa Visitando al más necesitado Y no solo eso Sino informando Informando Este casa por casa Casa por casa Acompañado de un De la iniciativa Del Twitter Casa por casa Por la paz Nos pone a nosotros En verdad En una situación De observar De ver De tomar en cuenta De escuchar A nuestro pueblo De cara A unas elecciones Parlamentarias Que las tenemos ahí En los próximos días Cuando el CNE lo diga Nosotros estamos preparados Para cuando el CNE lo diga Si ellos dicen Que dentro de una semana En una semana estamos Dentro de un mes En un mes estamos Es la derecha La que anda desesperada Porque en el fondo En verdad Ellos no quieren Ningún tipo de elección Para la patria Ellos lo que quisieran Es un golpe de estado Que lo han puesto En práctica Desde que usted Asumió la presidencia El mismo día Que ganó El 14 de abril Recordemos pues Lo que ocurrió Ah 11 muertos Luego de la locura 43 muertos Y ahora Los hijos E hijas de papi Y mami Con sentido Que quieren que usted Renuncie Porque ellos quieren Ser presidente O presidente No Pero no quieren ganar Una elección Nosotros vamos a seguir Presidente Y los compañeros Que uno lo revisa Las actuaciones De ellos Están haciendo campaña Internalizar Qué significa ser diputado No sé No qué significa Ser diputado Cualquiera Sino qué significa Ser diputado De la revolución bolivariana Un diputado socialista En la asamblea nacional Adelante Compañero presidente Si está por allí Si claro Estoy viendo todo Y escuchándote Y además estaba Como tú hablaste Del tuitazo Estaba viendo Cómo marcha Este tuitazo Pero a millón ¿No? Y además Algo bien interesante ¿No? Bien interesante Aquí No sé si ustedes Tienen allí Para ver Yo voy a tuitear Diosdado Camarada Compañero Periodista Presente Yo voy a tuitear Varias Cuentas De candidatas De candidatas Y candidatos No conozco La mayoría De ellos Que están Casa por casa Y van sacando En tiempo real Van sacando Sus fotos Recorriendo En tiempo real Aquí estoy Estoy viendo Una cuenta Arroba 271 Slat 589 Debe ser La fecha De nacimiento 27 De enero Debe ser Aquí estoy Ayari Rojas Ahí va Mira Ahí anda Ella recorriendo Unas casas Unos barrios Con un megáfono Igual a Luis Alberto Ahí va Luis Alberto También Corazón de la patria Aquí está Una cuenta Arroba Corazón Del PSUV ¿No? Y sacan Una foto De esta transmisión Estamos En nuestra campaña Gobernando Mi campaña Es gobernar Una frase Que yo dije Ahorita Casa por casa Por la paz Aquí Varias fotos Aquí hay una foto Donde sale Víctor Clar Isis Y Jorge También Bueno Yo también Ando aquí En la batalla Como dijo Compañero Diosdado Cabello Fíjense Hay cosas importantes Que yo creo Que es bueno Resaltar Siempre resaltar Son 1.162 Candidatos Y candidatas Postulados Por el pueblo El pueblo Revolucionario A través de las UVC Pero ahí está el pueblo Mucho más allá Del PSUV Porque a veces Solo se habla Del PSUV Partido Socialista Unido Venezuela Y el PSUV Lo que es una vanguardia Que convoca a un pueblo Y ese pueblo Participa Primero postulando Gente Más allá del PSUV De ser dirigente Del PSUV Y luego La convocatoria Para el 28 de junio Es a todo el país Todo el país Usted que me está Escuchando Si usted no es del PSUV Usted es simpatizante Del PSUV O es del gran polo Patriótico O no milita O usted es de aquellas Personas Que dícense Independientes Pero que simpatiza Con la democracia Protagónica Con la revolución Usted está convocado No hay límites Para ir A votar Ninguno La conciencia Es la única arma Que hay que llevar Para votar El 28 de junio Hay que llamar A votar Masivamente Todos el 28 de junio Por estos muchachos Mil 162 candidatos Y precandidatos Esto es un proceso Inédito Hombres y mujeres Del pueblo Sencilla Que están haciendo La campaña electoral Apoyado por la fortaleza De nuestro movimiento político Que es el Partido Socialista Unido de Venezuela Ahí nadie está Haciendo derroches De inversiones En televisión En cine En radio No, no, no Toda la campaña Está siendo sustentada Para que ustedes puedan Tomar una decisión Verdaderamente ajustada Con la conciencia Y con la verdad Eso yo quería resaltarlo Sobre la oposición Dios dado Jorge Efectivamente Ellos a veces No es nuevo Pues nosotros Los conocemos a ellos Toman un tema Chácata, chácata Agarran el tema Hace unos días Se conmemoraron 11 años De El discurso histórico Del comandante Chávez Bueno Aceptando la decisión Del Consejo Nacional Electoral A pesar que no estábamos De acuerdo Porque las firmas Eran planas Y chimbas Pero el Consejo Nacional Electoral Dio su dictamen De que toda la tendencia Indicaba que iba a ser convocado El referéndum revocatorio Y una hora después Apareció el comandante Chávez Diciendo Acepto el reto Vamos al referéndum Bueno y ustedes vieron Nos lanzamos para la calle Con el comandante Chávez Al frente Y luego ellos Desconocieron los resultados Del referéndum Y Henry Ramos Alud Dijo que En horas No dijo Cuántas millones de horas No hizo la precisión En horas Iba a presentar Las pruebas De que El fraude Inmenso Que se había cometido Unos irresponsables No se le puede llamar De otra manera Ahora cargan La cantaleta De que el CNE Ponga la fecha Tiene una cantaleta Yo se lo decía A un mandatario De un país amigo En estos días Que hablamos por teléfono Porque en la prensa De ese país Latinoamericano Sale todos los días Una página entera Diciendo que en Venezuela No vamos a hacer elecciones Que no queremos Poner la fecha Que yo soy un dictador Etcétera Etcétera Entonces él me llamó Y me dijo ¿Cuál es el problema Con las elecciones? Y le dije Ninguno Este año hay elecciones Ahora Los grupos extremistas Quisieron imponer A través de una supuesta Huelga de hambre Imponerle A las instituciones Al país No que sí Porque ellos De dejar de comer Pero aquí se iba a imponer Una fecha Que ellos le dieran la gana Es una cosa irracional No tiene nada que ver Con la institucionalidad De la constitución Con el hacer política Hacer política Para el país Con pegas grandes Políticas para fortalecer La democracia Entonces ahora anda Con la pataleta Y la cantaleta Con tener que ponga Su fecha Cuando quiera Cuando quiera La fecha que ponga Lo que dijo Jorge Rodríguez En estos días Si a mí me preguntaran Y eso estuviera En mis manos Voy a decir algo Me despojo De la chaqueta De jefe de Estado Si a mí me preguntaran Yo diría Que hicieran las elecciones Ya Una semana Después de las primarias Nuestras Sería mi propuesta Ya Para que este pueblo Saliera A hacer justicia Con su voto Ahora Le toca al CNE Decidió Como dice la constitución Sin presión De ningún tipo Sin una pistola En la cabeza ¿No? Es muy dado De los golpistas Ponerle un fusil En la cabeza A alguien Y decirle Esprésate libremente Renuncia Haz tal cosa Es muy dado De la mentalidad fascista Yo llamo a Venezuela No nos dejamos presionar Por los sectores extremistas Cero presión Cero presión Caballeros Cero presión Por los sectores extremistas Y vayamos En nuestra campaña Nosotros Con nuestras primarias abiertas Libres En todo el país En casa por casa En el encuentro con la gente Gobernando Trabajando Enfrentando problemas Y en su momento Cuando el CNE proponga Vamos Yo inclusive Ratificaría Dios dado Jorge Compañero La propuesta De nuestro comandante Chávez Ya la hice El 18 de enero Cuando fui a la Asamblea Nacional A rendir cuenta Yo reto A toda la MUT A nombre De las fuerzas Revolucionarias De Venezuela A que firmemos Un documento Desde ya Anunciando Nuestro reconocimiento A los resultados De las elecciones Parlamentarias De este año Vamos a firmar Un documento Que la Dirección Nacional Del PSUV El gran pueblo patriótico Propongo un documento Donde todos firmamos Todos Yo me incluyo allí Voy y firmo al CNE Para reconocer Los resultados De las elecciones Sean los que sean Ah Vamos a hacerlo pues Y dejemos al CNE Tranquilo Hacer su trabajo Y hagamos cada quien Su trabajo En positivo Yo quisiera Si fuera posible ¿No? En este En este programa Interactuado Si pudiéramos No sé Ustedes dirigen De los estudios Ver Algunos de estos Casa por casa Que se están dando Para que todo Nuestro pueblo Participe Y sea testigo Del trabajo Diario Que nosotros Hacemos Que hace el nuevo Liderazgo El liderazgo De base El liderazgo Que está todos los días Trabajando 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 Construyendo Victorias Y construyendo Victorias Permanentemente Adelante Estudios Este reto Que lanza A la mesa La unidad democrática No es la primera vez Que se lanza Desde la revolución Sin embargo Nunca Ha sido aceptado Por estos sectores O firman unos Sí Otros no Pareciera que unos Tienen un plan Otros tienen otro plan Mientras usted Presidente Como Presidente De la república Presidente Además del PSU Lanza esto En pro de la defensa De la democracia Hay algunos sectores Que están ya Haciendo llamados A la calle Dicen ellos pacíficos Pero son preguntas Que aprovechando Que están activos En redes sociales Yo quisiera hacerle Y dejarle para la reflexión Porque me dicen Ya nuestro ancla Invitado el día de hoy Tiene otro pase Para que veamos todos Como es el despliegue Casa por casa Del Partido Socialista De Nueva Venezuela Adelante Compañero Victor Clar Le escuchamos Gracias Bueno sí Presidente Usted ha pedido Ver este despliegue En vivo En este programa Interactivo De trabajo No solamente Desde aquí Del estudio BTV Y a través De la videoconferencia Con usted Si no hay En la calle En el barrio En la comunidad En el campo En la casa por casa Que hoy se despliegan Las fuerzas de la patria Las fuerzas del chavismo Y nosotros Queremos entonces Darle el pase Allá al Estado Bolívar A Ciudad Bolívar Allá está Nuestro gobernador Rangel Gómez Con todos los candidatos Y candidatas Del Estado Bolívar Con todo Nuestro partido Desplegado Y todo el pueblo Del Estado Bolívar Allá Para saludar E informar Cómo va este despliegue Casa por casa Adelante Gobernador Camarada Rangel Gómez Bien Muy buenas tardes Compañero Presidente Muy buenas tardes Compañero Diosdado Jorge Víctor La alegría Desde acá De este urbanismo Revolucionario Aquí En Ciudad Angostura En el altar De la patria En Ciudad Bolívar Este pueblo Le puso A este urbanismo Que ya va Más de 300 270 viviendas Construidas Y estamos construyendo 40 Y vienen 60 Más Porque ahora Es que viene Más Vivienda Para nuestro Pueblo Y como lo dijo Ahorita Nuestro presidente Estamos trabajando Haciendo En una campaña Hermosísima Aquí están Todos nuestros 12 candidatos Del municipio Del circuito Número 1 Ciudad Bolívar Municipio Eres Municipio Sucre Municipio Sedeño Hasta Caicara El Orinoco Aquí está Nuestra gente Estamos con El gobierno Comunal Aquí está Nuestra jefa Del gobierno Comunal Acá Nuestra querida Tea Así que yo quiero Pedirle a Tea Que nos haga un comentario De cómo ha sentido Ella esta campaña Hermosa Casa por casa Con Sancocho Pelotique Goma Juego de Chapita Se han visitado Todas las casas Y por supuesto Enterándonos De cada uno De los problemas Aquí está Nuestro candidato Como si fuese Uno solo Porque al final El candidato Que queda Va a ser El candidato De todos Y esa es la forma Como nosotros Hacemos democracia Como nosotros Le ponemos Todo el corazón Y el amor Con un partido Organizado Tea Adelante Unos comentarios Tea Bueno Mi comentario Es que bueno Aquí estamos Trabajando Por esta revolución Ya nosotros Hemos sido beneficiados De casi 300 Ya viviendas Aquí Porque estamos Ciento y pico 170 viviendas Más Estamos construyendo En este momento 40 viviendas Aquí estamos Agradecidos Presidente Agradecidos Por todos los ministros Agradecidos De aquí Al señor gobernador De nuestro alcalde Y bueno Y nuestros candidatos Que quede El que gane aquí Será nuestro candidato Como ha dicho El señor gobernador Bueno Gracias Por todo lo que nos han dado Haciendo el acompañamiento Y dicte Y ahora vamos Bueno Esas fueron Bolívar Bolívar Tenemos también Tenemos también Ya prevenido El estado Anzuate Y el municipio Guanta Específicamente Así que Presidente Adelante Usted Bueno Tremendo presentador Víctor Claro Gracias La democracia popular verdadera, una realidad, todos los días, a toda hora, un liderazgo verdadero, no un liderazgo de élites, como hay en la derecha, en la burguesía, un liderazgo eminentemente mediático, donde ellos se quedan en lo mediático, en el dinero que invierten los grandes dueños de medios, la burguesía. El liderazgo pelucón es un liderazgo de élites, es un liderazgo falso. El liderazgo popular, chavista, bolivariano, nuestro, tiene que ser un liderazgo de caminar con el pueblo, tiene que ser un liderazgo de expresar las luchas del pueblo, las luchas verdaderas. Yo estuve tuiteando, Diosdado, Jorge, Isi, Víctor, María Alejandra y Jordán. Estuve tuiteando varias cuentas, no sé si ustedes la vieron. Metiéndome aquí, esto es una revolución. Una forma de expresión, fíjense, aquí nuestros twitters son real. Hay un programa de Telesur que se llama No son tweets, son historias. Bueno, estos no son tweets, estos pueblos en la calle, miren, aquí está, tengo varios tweets que reproduje mientras ustedes estaban hablando. El primero que tengo aquí, Juan Carlos Alemán, arroba alemán 72 Pesube, dándole la bienvenida al mes de San Juan. Y aparece aquí todos nuestros candidatos de la zona de Antímano Mamero bailando tambor con el pueblo, casa por casa con tambor. Después aparece arroba barcos María, una muchacha llamada María. Vamos a ver, dice bota 18 Pesube Lara, circuito 1 de Lara, María. No la conozco, aparece en varias fotos con el pueblo caminando, abrazando. Ahí está el comandante Reyes Reyes al lado de ella. Después aparece un Twitter de Jonathan Marín, nuestro alcalde de Guanta. Y aquí aparece, mira, Maripili, candidata por la base por allá, por Anzuategui hablando. Otro tweet, arroba Feli Rizaldes de Guanta también, una asamblea, ¿no?, con gente en Guanta. Luego aparece José Chávez, dice, en la comunidad de Vallehondo, casa por casa, en Táchira, dándole duro en el Táchira, mire este compañero. Ender Sánchez también, en una asamblea, en un patio de una casa. Aquí está J.D. Contreras, casa por casa, en Anzuategui. Yanely González, el Twitter de Yanely, se llama, arroba Gaza Libre. Aparece caminando junto a nuestro pueblo, es Estado de Aragua. Aparece también Pedro Papatala, Dame Pamatala, el cantante de Dame Pamatala, joven venezolano, también candidato en Aragua. Luego vemos a Villegas Polhat, Ernesto Villegas, aquí está, mira, haciendo uso del derecho de palabra en el casa por casa. Esto es tiempo real, esto es en tiempo real. Aquí aparece un muchacho llamado Davis Daza, igualmente, en Valencia, casa por casa, saludando, hablando. Casa por casa, cara por cara. Y así por el estilo, Rafael Núñez, Arminda Guerrero, aquí también, Arminda Guerrero, caminando con niños, niñas, compartiendo la sonrisa, la felicidad de vivir, de luchar y el amor que nos mueve. Bueno, camaradas, sigamos, yo estoy aquí invitado y ustedes dirigen desde allá, aquí tomando té de moringa con limón y miel de abeja, para poder superar pronto esta virosis tan dura, donde los médicos me han obligado a descansar. Estoy rompiendo la regla por una hora, permitido por los médicos. Adelante, camaradas. La cuerdita, sí. Sí, presidente, seguimos aquí, bueno, en todo el despliegue, la cobertura, tal cual como usted lo dice. Esto es la realidad en vivo y directo de todo el pueblo venezolano en los 87 circuitos. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro compañero Jorge Rodríguez, que también tiene información que dar, presidente. Sí, presidente, cuando arrancamos este programa especial, estábamos ya número uno a nivel nacional con el tuitazo. Y número uno en las principales ciudades, con un volumen de flujo de 5.000 a 6.000 tuits por hora. En el momento en que arrancó este programa, empezó a subir de forma paulatina, pero cuando usted empezó a tuitear, a retuitear los tuits de los candidatos, ya nos hemos disparado a más de 14.000 tuits por hora. Es decir, es bastante acertado ese proceso de dominio en las redes, donde además el candidato se pueda ver, pueda ver sus tuits, se pueda sentir motivado para seguir tuiteando. En este momento tenemos absoluta hegemonía, absoluto dominio de la red del pajarito en todas las ciudades de Venezuela y seguimos de largo como número uno en toda Venezuela, presidente. Creo que, bueno, vamos a darle la palabra al señor Jordán y a María Alejandra para el próximo pase. Estamos justamente pidiendo al contador, cuando el alcalde Jorge Rodríguez hablaba de los números, bueno, vemos cuál es el estado que más ha tuiteado. Está el estado Miranda en este momento de puntero y cómo, dependiendo de la intensidad del color rojo, se va viendo este movimiento en redes sociales. Hoy gran tuitazo, lo anunciaba Jorge Rodríguez, lo reafirmó al presidente de la República, por aquí nos estábamos tomando una foto justamente para tuitearla también desde el estudio 4. Le dicen que está listo el pase a Guanta, presidente, miembros de la directiva nacional. María Alejandra, vamos inmediato entonces con Jonathan Marín, que se encuentra allá. Es que me siento intimidado realmente por la presencia de Víctor Clar, en la misma mesa que yo. Bueno, adelante el alcalde de Guanta con este pase hoy, el PSU desplegado casa por casa, en el estado de Anzuategui. Sí, bueno, buenas tardes, señor presidente, compatriota y camarada, nuestro líder. Desde Guanta le saludamos y le pedimos a Dios que se mejore rápido. Lo necesitamos montado en el ring, dando la batalla por nuestro pueblo diaria, como usted lo sabe hacer, para seguir llevando adelante el legado del comandante Hugo Chávez. Nos encontramos desde el estado de Anzuategui, aquí en nombre de nuestro gobernador, profesor Aristóbalo Isturi. Le damos un saludo a usted, le damos un saludo a todos los compañeros que están en el estudio. Nuestro compañero, camarada, primer vicepresidente del partido y presidente de la Asamblea Nacional de Odado Cabello, compañero Jorge Rodríguez, al compañero Víctor Clar, a la compañera Isis Ochoa, a todos los que se encuentran allá. Bueno, aquí estamos en Guanta, acompañados de nuestros jefes de CLP, de nuestros compañeros, miembros, de todo lo que tiene que ver de nuestra militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, los jefes de la JUECHE. Y bueno, las candidatas y candidatos, presidente, son en un total de 12, 6 mujeres y 6 hombres los que se encuentran acá. Estamos en el casa por casa que usted convocó nuestro partido a llevar el mensaje de la revolución, a llevar el mensaje del socialismo. Nos encontramos acá, bueno, en compañía de la compañera María Arázme, la compañera Rosemary Figuera, Rosemary Moya, Jesús Rubén Figuera, Manuel González, Andrés López, Gladys Rodríguez, Maripili, Belki Rojas, Luis Guzmán, compañero Douglas García y Roger López. Aquí están nuestros 12 candidatas y candidatos. Nos encontramos, compañero presidente, en la casa de la familia Guzmán Suárez, donde los compañeros están trayendo este mensaje. Y bueno, yo quisiera darle el derecho de palabra a uno de nuestros candidatos para que, bueno, interactúe con usted y sepa, pues, usted que estamos cumpliendo su orden, señor presidente, y la orden de nuestro partido de llevar en este casa por casa, a todo lo largo y ancho, el mensaje de la revolución y el socialismo. Dejo a la compañera Maripili Hernández. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Tenemos, pues, todo este día de hoy y los días anteriores, porque no ha sido solamente hoy, haciendo estas visitas casa por casa, concientizando. Consideramos que este es un proceso pedagógico importantísimo. El proceso hacia las elecciones del día 28 de junio, más que un proceso electoral, es un proceso pedagógico. Pedagógico porque estamos aprendiendo a hacer la democracia participativa y protagónica. Pedagógico porque más que un voto, estamos buscando conciencias de patriotas, conciencias de personas realmente comprometidas con la patria. Los revolucionarios no nos conformamos nada más con conseguir votos, porque eso se hacía también en la Cuarta República. Nosotros estamos convenciendo a la gente con argumentos, estamos conversando con nuestros camaradas. Por eso no necesitamos hacer grandes campañas espectaculares con bombos y platillos, no. Es mucho más bonito este contacto casa por casa, hablando con la gente, conversando, discutiendo si hay algún problema, entonces buscando una solución. Si hay algún error que hayamos cometido, entonces asumir ese error para seguir adelante y poder continuar con este proceso revolucionario y con los logros de todo el legado que nos dejó nuestro comandante Chávez. Aquí estamos todos unidos, aquí están todos los candidatos y candidatas del circuito 4 del estado de Anzuategui. Estamos de verdad, además esto es un ejemplo como partido político que yo diría que es histórico, porque estamos todos juntos con mucho cariño. Aquí está la gente de la juventud, los que tenemos un poquito menos de juventud también estamos aquí compartiendo con los camaradas. Así que de verdad esto es emocionante, es de verdad como reencontrarse con la revolución, con esa esencia que nos dejó nuestro comandante Chávez y que ahora sigue el legado a nuestro presidente Nicolás Maduro, a quien le mandamos un saludo solidario desde aquí, desde el circuito 4 de Anzuategui, Guanta, Sotillo y Urbanismo. Sí, presidente. También, bueno, quiero darle el derecho de palabra a la compañera Senaí Suárez, quien es, bueno, miembra de esta hermosa familia que se encuentra en este sector popular. Estamos en el sector La Metoquina 1 del municipio de Guanta, Parroquia de Guanta. Le doy el derecho de palabra a la compañera Senaí. Buenas tardes, señor presidente. Aquí le damos un saludo revolucionario desde el sector La Metoquina de Guanta, con toda nuestra humilde familia, aquí con nuestro comandante, siguiendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez y también impulsando la candidatura de nuestros compatriotas aquí a la diputación. Una vez más vamos a seguir cumpliendo el legado de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, de seguir impulsando el proceso revolucionario. Desde aquí, desde nuestra humilde familia, le damos entonces un saludo revolucionario. Y queremos, presidente, una vez más, seguir profundizando y legando el legado de nuestro comandante, a través de la revolución. Qué bueno, mire, presidente. Bueno, aquí está toda la familia. Aquí está el señor Virgilio Guerra, quien es el jefe de esta familia, el jefe del hogar, el patriota de acá. Bueno, estos son, presidente, los reflejos, compañeros de Osado Cabello, Jorge Rodríguez, del amor que reciben nuestros candidatos y, por supuesto, el amor que ellos están dando en nombre de esta revolución, en nombre de nuestro hermoso proyecto político. Si algo tiene vida y futuro, es esta revolución. Y es por eso que nosotros seguimos desplegados. Presidente, le queremos informar que aquí en Guanta, así como en Bolívar, también estamos haciendo un sancocho con nuestros candidatos y nuestro pueblo. Estamos aquí ya preparando un sancocho en el barrio donde vamos a estar para compartir con todo nuestro pueblo. En ese sentido, bueno, desde Guanta, desde Guanta decimos, bueno, al estudio, compañeros de Osado, Jorge Rodríguez, Víctor, si hay alguna pregunta o quieren conversar con algún compañero, este, estamos acá a la disposición. Y bueno, desde Guanta enviamos el pase al estudio, presidente. Le repetimos que se mejore. Lo necesitamos montado en ese rindando la batalla. Nuestro presidente puede contar con toda nuestra lealtad. Y sepa usted que no está solo. Aquí está esta juventud, aquí están estos hombres y mujeres dispuestos a dar, si es necesaria, nuestra vida por este proyecto político. Y junto a usted, hacer patria y construir el futuro de Venezuela y de Latinoamérica. La conciencia de nuestro pueblo, presidente, hoy está clara. Usted vivirá, usted vencerá y cuente con eso. Devolvemos el pase al estudio. Le agradecemos a Jonathan Marín, alcalde de Guanta. No sé si el presidente quiere hacer algún comentario acerca de esto, porque ya tenemos también a Isis Ochoa preparada para el siguiente pase, que sería en Yaracú. Presidente, disponga usted de las cámaras, como diría Walter Martínez. Muy buenos todos los comentarios de nuestros compañeros allá en Anzuategui, en Guanta. Y aquí también Silvia, aquí tengo a Silvia aquí al lado, acaba de llegar, porque Silvia está preparando también un sancocho de gallina tuerta, que dicen que es buena para la virosis. ¿Verdad? Aquí está Silvia, dale un saludito a la gente. Silvia, mira, hace así Silvia. Sancocho de gallina tuerta. Es una clave secreta que tiene Silvia para la virosis, para superar la virosis. Bueno, yo también estoy a la espera de las preguntas, porque donde hay periodistas hay preguntas, no me han hecho ni una pregunta. Cuando quieran, estoy a la orden. Adelante, estudio. Claro, presidente, sí. Yo no quería ponerle la parte seria, porque estábamos como muy divertidos de aquí, pero sí, hay varias preguntas. Una de esas, pues que no tenemos como periodistas todos los días la posibilidad de entrevistar tanto al presidente del partido, como su primer vicepresidente, y sus dirigentes como Isis Ochoa, Jorge Rodríguez, Víctor Clark. Y quisiera que comentara, reflexionara sobre la transformación del partido, tomando en cuenta las diferentes circunstancias por las cuales hemos pasado, circunstancias sociales, políticas, económicas, también la partida física del comandante Eterno Hugo Chávez. ¿Cuál ha sido la transformación, la evolución del Partido Socialista Unido de Venezuela en estos últimos años? ¿Y qué significado tiene el partido no solo para nuestro país, sino también para afuera de nuestras fronteras, para los pueblos nuestroamericanos que también han levantado la bandera de la independencia, de la soberanía y de la unión latinoamericana? Yo creo que el Partido Socialista Unido de Venezuela es algo más que un partido. Es una fuerza política, cultural, popular, espiritual, ideológica. Y se ha demostrado que es una de las obras y de los legados más importantes que dejó conscientemente el comandante Eterno. Mucha conciencia tenía el comandante Chávez, desde muchos años atrás, de la necesidad de construir una poderosa fuerza política, un ejército político, lo llamaba él, de cuadros que fueran cuadros líderes de pueblo, no cuadros elitescos, no cuadros que se prefiguraran una vanguardia inexistente, sino que fueran vanguardia real de los procesos que nuestro pueblo permanentemente desarrolla en todas las coyunturas que nos ha tocado vivir. Por eso creo que el PSUV es algo más que un partido. Creo que es un gran movimiento de movimientos, de fuerzas, de liderazgos. En estos dos años y medio, 25, 26 meses, 27 meses de la siembra de nuestro comandante Chávez, se ha demostrado que fue justo y correcto fundarlo y construirlo. Porque ha sido puntal de la estabilidad política. Ha sido puntal de las victorias electorales. Ha sido puntal de las alianzas políticas y sociales. Y va a ser hacia el futuro, estoy seguro, con las transformaciones necesarias que todos los días tenemos nosotros que introducir en los métodos de dirección política, en la democratización cada vez más de nuestras estructuras, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en la preparación en la escuela de cuadros que está funcionando perfecta. Poco hablamos de eso. Diosdado le podría contar cómo está funcionando la escuela de cuadros. Primera vez que está funcionando de una manera excepcional. Y al frente de la escuela está nuestra compañera María Cristina Iglesias. Bueno, son muchas cosas que hemos hecho, pero lo más importante, yo podría resumir, el PSUV es algo más que un partido. Es un poderoso movimiento de pueblo y debe ser así. Y debe tener cada vez mejores estructuras en la UBCH. Las unidades de batalla Bolívar-Chávez están consolidadas hoy más que nunca. Y hay que cuidar de que se mantengan así. Los recién creados círculos de lucha popular en los CLP, electos por las bases, deben consolidar el nuevo liderazgo. Más de 4.000 líderes en el país todos los días trabajando. Y así todas las estructuras, la nueva dirección nacional, fíjense, ahí tienen que combina experiencia y juventud. Ahí ustedes tienen en el estudio a dos hombres de gran experiencia, con gran energía, Diosdado y Jorge, dos líderes fundamentales de la revolución. Pero también tienen dos jóvenes, Isis, de allá de Lara, y el compañero Víctor Clar, de las nuevas generaciones del Estado Falcón. Hemos cuidado mucho esto, mucho, mucho. Combinar la experiencia consolidada y dando el ejemplo y formando las nuevas generaciones. Combinar la presencia de la mujer con su amor, con su sensibilidad, con su honestidad. Y combinarlo con la fuerza de la juventud que va irrumpiendo al calor de nuestras luchas. Esa será la respuesta que yo podría darte. La satisfacción que siento y que sentimos de ser leales a Chávez. De haber sido, de ser leales y seguir por el camino que él señaló. La huella de Chávez es muy fuerte. Hoy yo estaba más temprano viendo una entrevista, que seguramente tú viste también, porque estabas como ancla ahí en el Canal 8. Una entrevista a una escritora italiana, no recuerdo el nombre ahora. La escritora italiana escribió un libro que se llama Hugo Chávez, líder de la paz. En italiano lo escribió, allá en Europa. Y la entrevistan a ella, una escritora italiana, y da tres ideas fuerza de por qué Hugo Chávez es líder de la paz y ha trascendido la propia vida física. En primer lugar, porque luchó contra las guerras imperialistas. Y denunció las guerras todas, las de Afganistán, las de Irak, todas. Era la valentía, la voz valiente del mundo para enfrentar las guerras imperialistas y la mentira imperialista. En segundo lugar, porque representó y encarnó nuevamente la idea de la alianza sur-sur, de la integración sur-sur, y todo lo que hizo para crear el ALBA, para fortalecer el movimiento de países no alineados, una sur, etc. Y en tercer lugar, dijo ello, se me grabó, fue muy emocionante escucharla. En tercer lugar, dijo, porque creó la idea del ecosocialismo. Y el ecosocialismo es el futuro del mundo, dijo la italiana compañera escritora, que no me acuerdo el nombre. Y a uno le da una gran satisfacción de decir, hemos sido y somos leales al legado de Hugo Chávez. Por encima de cualquier dificultad o problema, el camino nuestro es la lealtad. La lealtad y la lealtad. Yo me despido de ustedes por ahora. Los dejo allá en el estudio. Nosotros, antes de despedirme, quisiera recordarles, Diosdado Joños, de la Carta de Jamaica. Sería bueno, muy bueno, que este folleto que estamos sacando por miles, con la Carta de Jamaica y un análisis, hermanos comunicadores sociales, Jordán, compañeros, todo, nosotros lo asumiéramos como documento fundamental de estudio. En la idea de la vigencia histórica, política, doctrinaria, de las ideas de Bolívar. Y en todo el proceso de reideologización, de repolitización que debemos asumir, de nosotros mismos en primer lugar. Quien no se reideologice, quien no se repolitice, no puede ir a repolitizar a nadie. Nadie puede dar lo que no tiene. ¿Verdad? Nadie puede dar amor si no lleva aquí. Los fascistas dan odio porque es lo que llevan por dentro. Nosotros damos amor puro porque es lo que tenemos sembrado aquí. Sembremos a Bolívar, la Carta de Jamaica, en los 200 años de la Carta de Jamaica. Vamos a sembrarlo. Para ir a un proceso profundo de conocimiento, reideologización, remoralización y remotivación de todo nuestro pueblo. Aprovechemos el casa por casa, para que sea lo que dijo Maripili, una campaña pedagógica para el pueblo, para nosotros, y el domingo 28 de junio vayamos a una gran jornada democrática. Y de allí, ya listos para la gran victoria, cuando el CNE lo diga. El día y la hora que lo fije, allí estaremos en esa batalla que va a ser una batalla bonita por la paz de Venezuela. Gracias, camarada. Aquí me quedo. Voy a disfrutar del sancocho de gallina tuerta que está haciendo la camarada Silvia Flores. Gracias. Buenas tardes. Venceremos. Hasta luego, compañero. Un abrazo. Gracias, presidente, por esa palabra. Bueno, lo decía Bolívar, ¿no? El velo se ha roto y pretenden hacernos volver al pasado. Creo que es una parte de la carta de Jamaica. Yo quisiera el análisis de... Le he dado a cabo y luego escuchar esta reflexión del presidente de la República, donde respondía muchas de las preguntas que tenemos, ¿no? El tema de la diferencia de modelos, de cómo la población participa con la revolución y cómo es utilizada parte de la población por la oposición de esa violencia que quieren sembrar mientras el PSUV está buscando otras cosas. ¿Qué análisis puede hacer como presidente del partido? No, quería hacer un comentario, quizás de acuerdo a lo comentado, valga el término, por el presidente. Nosotros estamos en una jornada de calle, en la calle, y contrasta notablemente la alegría de nuestra gente, pero de verdad, notablemente. Cualquier manifestación, cualquier expresión en la calle de una manifestación chavista, yo pasé por la marcha, por la paz y por la vida. Ahí en los procesos. Jóvenes, familias, señores de la tercera edad como Jorge y yo. De la tercera edad. Una cantidad de gente, pero con una alegría. Contrasta esto con la actitud declarativa, de gestos, de los personeros de la oposición, que está llena de amargura. De una amargura que tiene que ver con lo que ellos en verdad sienten por esta patria. Odio. Odio. Ellos destruyeron esta patria durante 40 años. Cuando digo ellos, son ellos y sus derivados. Recordemos que aquí no está en juego, en verdad, sino que la paz de la patria, y por eso eso pasa por un modelo político. Nuestro modelo político, que es el socialismo, versus un modelo político, que es el capitalismo. El comandante Chávez nos decía, no nos quedemos en la frase del capitalismo, porque a mucha gente tú le dices capitalismo y socialismo, ah bueno, son dos cosas ahí, pero ¿qué significa el capitalismo? El capitalismo es total y absolutamente depredador. El capitalismo no contempla entre sus valores, bueno, no tiene valores para comenzar, pero no contempla por ningún lado el amor a la patria. No contempla por ningún lado el sentirse parte de un país. Por ejemplo, que alguien como Hugo Chávez, nuestro querido comandante Hugo Chávez, haya entregado su vida por la patria, por el amor a su pueblo y a su patria, eso es un valor socialista, eso no lo vas a encontrar en el capitalismo jamás. Ellos ponen la vida de los demás para sus intereses, para beneficiar sus intereses. De manera que cuando hablemos de socialismo y capitalismo y de nuestro modelo, la gente conoce las virtudes del socialismo. Está en el plan de la patria, es uno del objetivo histórico, que habla de, bueno, de reforzar el modelo socialista, seguir construyendo el modelo socialista. Versus un modelo capitalista decadente, pero que está allí, que tiene defensores, no solo aquí en Venezuela, en el mundo, el mundo entero se mueve en función del capitalismo, inclusive muchos de estos países que en algún momento se han llamado socialistas, hablo sobre todo de Europa, ¿no? Y vemos lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español en España, pues. Entregados a los valores del capitalismo y no hay eso, eso no hay vuelta atrás, eso no hay vuelta atrás. Ahora, esa diferencia de nuestra gente en la calle, con ese amor, con ese entusiasmo, esa alegría, mira, 1.162 candidatos, ahí van a salir principales y suplentes. Nosotros estamos seguros que al final de esta hermosa jornada, los ganadores van a ser los 1.162, va a ser el Partido Socialista Unido de Venezuela y los compañeros que no sean favorecidos por el voto popular se van a incorporar con alegría, con entusiasmo a los comandos de campaña de los que resulten favorecidos. Eso no lo vas a ver en la oposición. En la oposición están peleando todavía porque no hicieron primarias en algunos circuitos. Todavía no han proclamado a los poquitos donde hicieron primarias, todavía no han proclamado a los candidatos que ganaron. No se sabe todavía. No se sabe. ¿Están con los cuchillos más bonitos? Hace dos semanas eso. El 17 de mayo. Debe haberse hecho seis. Sí, el 17. Más de dos semanas porque yo creo que ellos están esperando ahorita a ver si pagan los 150 mil bolívares. 17 millones que se embolsilló. A ver quién es. Y contrasta eso y quería dejarlo bien claro. Nuestra alegría, mira, en las circunstancias que sea, aquí cuando nos tocó a nosotros trasladar al comandante Hugo Chávez del hospital militar a la academia militar, una manifestación gigantesca, de lo más fuerte de movilización que ha habido aquí. Nuestra gente iba con un dolor, pero con una disposición para ese combate, porque era un combate, mira, para nosotros no significó cualquier cosa sentir que ya no teníamos Hugo Chávez, pero un combate y fuimos al combate y después de todas estas batallas la recompensa que le queda al pueblo venezolano es la victoria, no hay otro. Es la victoria, la victoria popular, la victoria de un proyecto, la victoria de una idea, la victoria de un pueblo que ha decidido ser libre. Ser libre definitivamente y no, mira, no hay forma ni manera, no nos valdrán miles de campañas y la derecha venezolana, esa que anda por ahí con su amargura, se van con su cara amargado por una iglesia, compadre, qué pena, qué pena, yo no sé, las personas que practican que son practicantes de estas religiones, pero cuando la gente va a alabar a su Dios va con alegría, va con alegría, digo yo, con mucho amor, escojan estos sitios para manifestar su amargura, la amargura que ellos quieren transmitir al pueblo de Venezuela, pero no van a poder, aquí hay alegría, alegría para regalarle a la oposición. Y lo otro que quería rapidito, que el presidente ha hablado del ecosocialismo, está en el plan de la patria, hermano, el comandante Chávez es tan grande, es tan grande, el plan de la patria, gran objetivo histórico número 5, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Cuando eso salió, ¿qué hizo la derecha? Se burlaron, se rieron, los tipos, los tipos, perdón, es una mala expresión, ellos se burlaron y ellas se burlaron, qué ridículo, Chávez va a poner, preservar, ¿qué vamos a hacer nosotros de Venezuela para salvar el planeta? Nosotros creemos en eso, está aquí en el plan de la patria, aprobado ley en la asamblea nacional. Antes de irme quiero, antes de irme no, hasta para darle el pase a otro que ha hablado mucho, saludar a Deciré, que dijo que no la saludaran. Yo presenté una foto de Deciré, en esto de en el programa, linda y bella. ¿Usted la viste, verdad? Linda y bella. Linda y bella. No, yo sé que eres linda y bella, mamá. Pero una foto linda y bella de la semana pasada, esa foto. Quería saludar a Deciré, nuestra ministra, nuestra querida compañera. ¿Quién le toca ahí, sí? Sí, me dijeron. Estamos anunciando, vamos a anunciar el pase al Estado de Aracuyas. Ya está nuestro camarada vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, región centro-occidente. Julio León Heredia, en este Casa por Casa por la Paz, que es muy importante resaltar que el Partido Socialista Unido de Venezuela, también con sus asambleas en las UCHS, se suman a la gran iniciativa, a la gran convocatoria que el presidente Nicolás Maduro ha dado del Movimiento por la Paz y la Vida para alzar nuestras voces y acompañarlo, así como estamos en ese Casa por Casa. Así que, adelante, gobernador, y todos los compañeros que están allí desarrollando su labor patriota. Sí, bueno, un saludo bolivariano desde acá, desde nuestro Estado de Aracuy, a ustedes, comandante presidente Nicolás Maduro, a este pueblo alegre, lleno de felicidad, que nos acompaña con nuestros precandidatos y precandidatos en una jornada de Casa por Casa por la Paz y por la Patria. Realmente, nos encontramos en este momento, fíjense, en una obra majestuosa de la revolución bolivariana, de la gran misión vivienda Venezuela, como es la ciudadela, comandante eterno, Hugo Chávez Frías. 2.520 apartamentos. Tenemos acá nuestro pueblo contento, feliz, una obra que le inició nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, y usted, presidente Nicolás Maduro, en gobierno, eficiencia en la calle, los recursos que faltaban, pues, permitió culminar esta obra tan importante, que es, que hay que destacar recursos que fueron a la Asamblea Nacional, los diputados, allí, desde aquí, nuestro saludo, a nuestro primer vicepresidente, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, al compañero Víctor Clara, Jorge Rodríguez, a la compañera Isis, decía que, recursos que fueron a la Asamblea Nacional para concluir esta obra, majestuosa que estamos viendo, y los diputados de la oposición, votaron en contra. Y aquí los diputados, gracias a Dios, que tenemos diputados revolucionarios, patriotas, diputados leales al pueblo, y al legado de Chávez, aprobaron los recursos, y mire, aquí está nuestro pueblo. Bueno, estamos en este contacto, casa por casa, vamos a visitar varios de los apartamentos que tenemos acá desde muy temprano, hicimos asamblea de UVC, bueno, aquí para que tengamos una idea, son 105 edificios, y estamos hablando de 2.520 apartamentos, estamos en la zona 17, en el edificio número 5, y bueno, vamos con nuestros candidatos y candidatas, aquí están los candidatos del pueblo, escogidos por la base, por la alegría, con nuestra UVC, vamos entonces, aquí a contactar a una de las familias para que ellos mismos sean los protagonistas, le doy el derecho a palabra muy breve aquí a nuestro compañero, Juan Díaz, uno de los compatriotas, que tienen la responsabilidad por parte de las bases de ser en esta medida precandidatos, un mensaje ahí, Juan, estamos entrando aquí en este casa por casa con todos los demás compañeros, saludando a esta familia, Juan, tu mensaje para Venezuela, para el país, como estamos en este casa por casa, por la paz, por la vida, por la patria. Bueno, gracias, ciudadano gobernador, vicepresidente del partido, gracias, gobernante presidente Nicolás Maduro, hoy, un extraordinario de casa por casa, nos hemos desplegado en el circuito 3, en el caso de San Felipe, no es poca cosa que estemos en la suela, comandante Hugo Chávez, un extraordinario complejo habitacional que no solo demuestra los caraduras, los caratablas de la oposición que todavía a esta altura no reconocen este logro como es el logro de la gran misión vivienda de Venezuela. La juventud venezolana ha subido el compromiso después del proceso de postulación de decirle, comandante presidente Nicolás Maduro, la juventud venezolana va a la Asamblea Nacional a seguir con el legado nuestro compañero Robert Serra, diputado Martín, a ser irreversible a la revolución bolivariana. Bueno, y vamos a escuchar aquí un saludo de parte de la familia Guanipa Pérez, un beneficiario de esta gran obra de la gran misión vivienda de Venezuela. Guanipa es importante decirlo campeón en Villar tanto en Venezuela Panamericano y en el mundo. Un gran deportista que ha representado a Yalacuya, Venezuela. Su esposa quiere dar su mensaje en este contacto casa por casa y también manifestando la felicidad de tener acá su vivienda gracias al legado de Chávez, gracias al presidente Nicolás Maduro y a la revolución y consciente que por ello tenemos que salir a apoyar a nuestros candidatos para que podamos seguir profundizando la gran misión vivienda de Venezuela y todas las misiones sociales. Tu saludo. Bueno, un saludo a toda Venezuela. Me siento muy contenta, muy emocionada porque gracias primeramente a Dios por mi vivienda, a nuestro presidente Chávez, nuestro presidente Maduro, nuestro gobernador Julio León. Nos sentimos muy alegres, muy contentos porque solamente la revolución se puede lograr esto. Un mensaje rápidamente para el pueblo porque es importante que salgamos a apoyar los candidatos de la patria, los candidatos de la paz, los candidatos que están rodillas en tierra con el legado de Chávez, los candidatos del PSV y los candidatos que están para apoyar a nuestro presidente Nicolás Maduro y poder seguir logrando obras como esta. Es muy importante que salgan a votar este 28 para que, bueno, porque solamente con la revolución se puede lograr todo lo que estamos viendo en este momento. Bueno, excelente. Vamos a ir ahora a otro apartamento de esta gran obra, repito, la Ciudadela, Comandante Eterno Hugo Chávez. 2.520 apartamentos, 105 edificios, un convenio de Irán-Venezuela. Y bueno, por aquí nos acompaña, voy a dar el derecho a palabra ahora, fíjense, la juventud, también le voy a dar el derecho a palabra a una mujer, a la compañera Aide Huérfano que está por aquí para que también nos dé su saludo. Aide, candidata también por el circuito número 3. Es importante destacarlo, o sea, me había olvidado mencionarlo. Estos son los candidatos del circuito número 3 que abarca los municipios San Felipe, Nirgua, Manuel Monge y Veroes. Ahora nos encontramos en el apartamento 01. Bueno, Aide, tu saludo para el pueblo y bueno, y aquí nos está recibiendo la familia. Bueno, buenas tardes. Es para nosotros un placer de verdad de escribir el estado de Yaracuy y Aide Huérfano decir que orgullosamente de ser mujer dignificada por mi comandante Chávez porque él nos dijo que no solamente podíamos cocinar, lavar, planchar, sino que podíamos ser gerentes, que podíamos ser políticas y entonces en estos momentos también la mujer venezolana, la mujer yaracuyana irá a la Asamblea Nacional para aprobar todos los proyectos que hayan en beneficio del pueblo para aprobar todos los proyectos que vuelvan más casas para acá, para el estado de Yaracuy y para toda Venezuela. Y desde aquí las mujeres queremos decirle, enviarle un saludo a nuestro presidente Nicolás Maduro y con mucha energía positiva para que Diosito lo cure de esa gripe que tiene y de esta forma puede el presidente Nicolás Maduro seguir dirigiendo los destinos de este país como así lo hizo nuestro comandante Chávez. Bueno, la familia... Bueno, agradecemos a la gente del estado de Yaracuy en este despliegue hoy, programa especial ya da tres horas de programa, viendo cómo el PSUV se despliega casa por casa en los organismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, además con un panel de invitados bien interesantes, algo desordenado pero muy bueno, y la presencia del presidente de la República para cerrar el último pase en esta transmisión. Vamos de una vez a Caricuado y ahí está la compañera Melisa Aponte, ¿cierto? Compañero Víctor Clar. Vamos de inmediato a conocer qué pasa allí y venimos con la transmisión. Está el director también. Está el director. Parte del equipo de periodistas de Venezuela de Televisión. Adelante Caricuado para ver qué pasa allá. Habla. Gracias, Jordán Rodríguez. Te damos el pase, te aneo recibimos el pase aquí en Caricuado a la parroquia ecológica recibiendo a los precandidatos del PSUV. Aquí toda la comunidad unida. Estamos trabajando para nuestras elecciones del 28 de junio porque vamos a tener una contundente ganancia de todos los votos. Aquí nuestra juventud unida trabajando en el urbanismo ecológico Brisa del Alba. Estamos contentos de recibir nuestros precandidatos aquí en unas familias que estamos todas unidas. recibiendo a nuestra camarada Jacqueline Faría. Bienvenida, Jacqueline, con todos los candidatos acá. Vamos a hacer nuestro casa a casa. Toda la comunidad aquí unida trabajando por el PSUV. Sí, por acá estamos. Un saludo a esa mesa que hoy está asumiendo este casa por casa que estamos haciendo en todo el país. Se siente la fuerza de la revolución bolivariana, la fuerza del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y aquí estamos, en este urbanismo Brisa del Alba, nombre escogido por la comunidad organizada. Brisa del Alba que tiene siete edificios, 592 viviendas ya organizadas en comunas. Tienen la comuna los luchadores del buen vivir. Luchadores del buen vivir. Es una comuna organizada que está garantizando que no solamente este derecho que ya está consagrado en la Constitución, la vivienda, sino todos los derechos que garantiza la revolución bolivariana. La educación, las canaimitas, allá tenemos la canaimita tomando fotos. Bueno, todo esto es en revolución. Fíjense, ahí está la canaima de nuestro joven tomando fotos. Esto es en revolución. La gran misión vivienda venezolana no se queda en entregar la vivienda. Viene la organización comunitaria. Bueno, estamos acá todos los precandidatos y precandidatas, las jóvenes, los jóvenes que están acá recorriendo casa por casa, conversando con la familia, recogemos los papelitos, recogemos las inquietudes y una cosa muy importante que recogemos aquí es el agradecimiento. En todas partes que vamos, en los urbanismos, en los barrios, recogemos agradecimiento a la revolución bolivariana. Queremos entonces que converse ahora una de nuestras precandidatas jóvenes que tenemos por acá, Mayerlin, está por aquí. Buenas tardes, aquí estamos recorriendo nuestros barrios en el casa por casa, sabiendo las necesidades de las personas. Como dijo nuestro presidente, bueno, hay que parir las soluciones, hay que buscar la manera de solventar los problemas de esas personas. Y bueno, aquí estamos todos los candidatos unidos, somos 20, acá en el circuito 5, la mitad somos jóvenes. Los jóvenes que vamos a salir a defender nuestra patria, los jóvenes que vamos a salir a defender nuestros ideales y a seguir con ese legado del presidente Chávez. No nos vamos a quedar nada más con que la derecha se monte en este poder, nosotros vamos a defender las asambleas nacionales, porque aquí estamos todos juntos y unidos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes, somos parte de la juventud del circuito número 5. Esa juventud que se levanta con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pues nosotros como ya sabemos estamos trabajando por la revolución y para la revolución, haciendo un recorrido casa por casa durante todo este tiempo que nos han dado de campaña, recorriendo la parroquia Antimano, Caricuado, Macarado, El Paraíso y La Vega y siempre demostrando que los jóvenes podemos llegar a ser grandes y que verdaderamente podemos hacer patria. Ya callaron una voz dentro de la Asamblea Nacional como lo fue el camarada Robert Serra, pero ahora van a tener que matar a muchos jóvenes que como él llevamos el legado, llevamos el mensaje, llevamos esa palabra de valentía, de entusiasmo y para la Asamblea vamos como juventud, para la Asamblea vamos como partido y vamos a ganar. Así es. Bueno, el ánimo son las expresiones desde Caricuado aquí mismo en Caracas pero ya nos queda muy poco tiempo para culminar este contacto con Maduro, este con el mazo dando especial que tenemos el día de hoy y vamos a aplicar la equidad de género, vamos a hacerle la palabra a Isis Ochoa y rescatando algo que decía hace pocos minutos Maripili Hernández desde el oriente de nuestro país, ella hablaba sobre convencer con argumentos para reavivar la armonía, la alegría, la esperanza y Isis Ochoa ¿cuáles serían esos argumentos? Sí, bueno, fíjate, nosotros hemos estado discutiendo que esta es una campaña con contenido, el libro rojo, el libro azul, el programa de la patria, el debate del sistema de misiones sociales de la revolución en los urbanismos, en la misión vivienda Venezuela, en las bases de misiones para que no se nos olvide qué es lo que estamos defendiendo, cuál es el proyecto, la visión programática que estamos nosotros construyendo en colectivo y sobre todo para lograr esa premisa que nos dijo el comandante Chávez que a esta generación no le roben el futuro como lo vieron otras generaciones de venezolanos y venezolanas y justamente es la vacuna de la que hablaba el compañero Jorge anteriormente, esta que le estamos inoculando a nuestro pueblo con la batalla de las ideas, esta va a ser una campaña que nos va a permitir desarrollar un saldo ideológico, un saldo organizativo y sobre todo un gran arsenal de esperanza, el presidente Nicolás Maduro nos ha invitado a que masifiquemos también esta propuesta maravillosa que él hizo del movimiento por la paz y por la vida, la mayor batalla y la construcción que nosotros estamos haciendo es por la paz, la paz de las generaciones futuras, no nada más de esta generación y bueno, no podemos caer, hacemos un llamado a todas las personas que nos escuchan, a los que nos adversan también, porque no podemos caer nosotros en una visión sesgada del fenómeno que nos asedia al cual están intentando someter a nuestras generaciones de relevo que es colonizar el imaginario y los corazones con esta cultura de la muerte, con esta cultura genocida, con esta cultura guerrerista que lamentablemente hemos visto como se ha sembrado en otros países de nuestra América, de nuestra patria grande y se ha cartelizado la política y se han generado prácticas inadecuadas, así que bueno, también el PSUV se suma a estas jornadas que comentaba Diosdado de la cual venimos también nosotros a tomar la calle por la vida, por la paz, a llenar esos espacios de muchas ideas, de contenido y a que no nos desmovilicen que es lo que quieren, que se instaure una agenda de psicoterror para que el miedo nos frene y no nos van a frenar porque bueno, el temor justamente es lo contrario del amor, aquí hay mucho amor, nosotros estamos cuidando a las generaciones de relevo de esa imposición de un aniquilamiento sistemático y progresivo, una guerra silenciosa con el circuito de microtráfico de droga, con el circuito de venta de armas ilegales, están tratando de colonizar nuestro territorio de esa manera silenciosa que operan los manuales de la guerra total, cuando vivimos la violencia política de las guarimbas, nosotros dijimos una consigna que es muy cierta, el fascismo se cura leyendo, no es una paranoia chavista, son recetas que se le han aplicado a otras naciones del mundo y que nosotros como generación con una demencia de la pasividad de esta política hemos visto por televisión como se han generado esas estrategias en países que su único pecado ha sido ser antiimperialistas y que han creído en una forma distinta de ver la vida y de hacer de este mundo un lugar habitable para los seres humanos, así que nosotros estamos muy felices y muy orgullosos de ver a nuestro partido madurar, crecer políticamente, fortalecerse y estamos en las mejores condiciones para seguir dando la batalla de las ideas y sabemos que nuestro comandante Chávez donde esté nos está viendo con orgullo porque aquí está su pueblo avanzando junto al gran líder que nos ha dejado que es el presidente Nicolás Maduro. Saldo organizativo para vencer esos flagelos que nos han sembrado lo explicaba perfectamente Isidio Ochoa, lo decía el presidente de la república, lo ha denunciado el paramilitarismo en nuestros barrios por ejemplo pero hay otro elemento que yo no puedo dejar por fuera, no sé cuál de los tres hombres, me contesta acá el tema de la guerra económica porque tienen a nuestra gente en vez de estar movilizada leyendo y estudiando tal vez haciendo cola porque el empresariado venezolano ha decidido matar de hambre a todos por igual además, no solamente a los chavistas sino a todo el pueblo ese saldo organizativo se puede usar luego de esta victoria electoral para ir y vencer definitivamente esto. Mire, sin duda alguna Jordán, yo creo que no existe gobierno en el mundo entero de ahora o del pasado que haya atendido tanto las necesidades de la población venezolana y digo la población venezolana como un todo todos los hombres todas las mujeres todas nuestras abuelas y nuestras abuelas que reciben las pensiones todos los niños y las niñas que reciben la canaimita los jóvenes que van a la universidad y antes no podían acceder a la universidad los premios y los reconocimientos que recibe el gobierno del presidente Maduro y que antes recibió el gobierno del presidente Chávez acerca del combate contra el hambre por la educación contra el analfabetismo no existe país en el mundo que haya atendido tanto en tan corto tiempo en este tiempo de revolución bolivariana como el gobierno de nuestro comandante eterno Hugo Chávez y el gobierno del presidente Maduro pero en consecuencia no voy a llamar los adversarios los adversarios son aquellas personas con las que nosotros pudiéramos discutir y discurrir con ideas diferentes me refiero al enemigo a esas personas que son enemigas de la paz que son enemigas de la concordia que son enemigos de nuestro derecho a vivir dignamente y nuestro derecho a vivir sin sobresalto pues ha impuesto una serie de bueno de guerras pura y simplemente para agredir porque son agresiones desde agresiones físicas y violentas como la que protagonizaron el año pasado hasta esta agresión relacionada con la guerra económica la agresión con la guerra mediática con la guerra psicológica porque agreden a un dirigente fundamental de la revolución venezolana como Diosdado Cabello bueno y además una agresión que lo que hicieron fue reencauchar una mentira que tenían que tenían el pasado bueno lo hacen precisamente porque ya ven que el panorama electoral se les está cerrando y esa es una preocupación que yo tengo como el panorama electoral se les está cerrando fue un fracaso estruendoso en las llamadas primarias que tuvieron el 17 de mayo que casualidad que lo dijimos en una rueda de prensa ese día lunes 18 de mayo ahorita vienen otra vez con la guerra sucia y en pocas horas habían lanzado al día siguiente lanzaron la infamia contra nuestro hermano Diosdado Cabello es preocupante que se les vaya cerrando el panorama electoral y por tanto nosotros tenemos que ir también utilizando todas las formas de lucha para utilizar un término leninista prepararnos para las elecciones sin caer en triunfalismo es un mal consejero de triunfalismo en unas elecciones asumir que esta es una victoria que hay que conquistar y que tiene que ser una victoria inmensa del pueblo que siempre nos deje saldos organizativos para las otras formas de la lucha como tú bien decías estos 1162 candidatos y candidatas bueno ya son unos cuadros se conforman además en los comandos de campaña de los candidatos que resultan favorecidos por el voto del pueblo la movilización del pueblo el 28 de junio de todo el pueblo venezolano es una forma de detenerlo un fenómeno de detención de la violencia por parte de estos sectores la defensa de la revolución bolivariana lo otro es la barbarie lo otro es regresar a esas situaciones donde se agotaba la perralina en nuestros sectores populares lo otro es regresar a un señor gerente de una empresa que vendía perralina y decía estamos pensando en la opción de vender perralina para consumo humano porque nos parece que es una buena estrategia de negocio lo otro es de nuevo los jóvenes saliendo de la universidad porque no hay cupo o lanzándose en huelgas para solicitar cupo lo otro es la barbarie la verdadera construcción de la patria está aquí en el chavismo en la revolución en el gobierno del presidente Nicolás Maduro bueno punto y final ahora sí me dice el coordinador por ahora por ahora nos hemos alzado señor Víctor Clar seguramente bueno muchísimas gracias extraordinario programa y también decir que desde aquí de los estudios Jorge Rodríguez se compromete con nuestro sancocho que también el único sancocho que falta fue el de aquí no va a ser nada más en todos los circuitos sino aquí también en Caracas gracias en verdad por la invitación no gracias a usted por acompañarnos las etiquetas a seguir tuiteando todo el mundo no sé cuántos más casi 700 mil y llevó al contador hasta hace nada vamos a colocarla ahí están 674 mil 597 interacciones en Twitter sigue el estado Miranda Puntero y las etiquetas de esas dos que están enumeradas pueblo en la calle y casa por casa por la paz muchísimas gracias Víctor Clar y Cés Ochoa Jorge Rodríguez Diosdado Cabello por acompañarnos en este programa especialísimo de la participación de nuestro pueblo bolivariano gracias a ti gracias a ti también nos vemos yo por mi parte espero hasta el lunes a las 6 y media en el desayuno yo hasta mañana programa especial corazón de mi patria